Hemos visto portadas en Madrid de que van a jugar juntos en papel y falan. ¿Se está subestimando al Barça a estos niveles del mercado, presidente? Gracias. A ver, yo insisto, el Barça, usted lo ha dicho en la exposición, seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Y bueno, yo creo que todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto, hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Y es lo que estamos intentando día a día, mejorar con nuestro trabajo, desde la dirección deportiva, la secretaría técnica, la dirección general, para que el Barça recupere el peso específico que ha de tener en el mercado futbolístico. Y yo insisto, ya lo percibo, ya lo percibo. Y una prueba es, Farrán, que un jugador de su categoría haya mostrado las ganas que ha mostrado para venir al Barça, esto es un indicativo muy claro de que el Barça sigue siendo una referencia, de que el proyecto que, insisto, estamos, que el resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta y, en fin, todos preparados porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo, la plantilla que tenemos, para conseguir los éxitos que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!